Es, bueno, tritar el equipo por la victoria en un campo que siempre es complicado y contra un muy buen rival. Creo que el partido empieza con un poco control sobre algunas de nuestras pérdidas, con un dominio por parte del rebote de ataque. Y faltó hasta acierto. Creo que no nos estábamos pasando mal el balón, pero nos faltaba acierto. En el segundo cuarto creo que mejoramos, sobre todo en los primeros cinco o seis minutos, pero en los últimos tres no supimos gestionar bien las cuatro faltas por hacer. Creo que gastamos tres en acciones de tiro, dos en acciones de canasta y adicional. Y, bueno, continuamos con algunos problemas de dos terrebotes en el mismo ataque por parte de Obradoiro, que no nos han dejado llegar con algo de ventaja en el descanso. Creo que los dos equipos empezamos muy acertados en el tercer cuarto. Optamos por intentar atacar a Arten con Dílano Sedkowski de cinco. Nos ha abierto mucho más el campo, pero bueno, está que lo que íbamos a sufrir en el rebote. Creo que ahí, bueno, la aparición de Melvin, que ha jugado un partido extraordinario, y de Cameron nos han ayudado desde fuera a poder dominar el rebote defensivo, poder correr. Hemos anotado muchos puntos a campo abierto, también algunas pérdidas, pero bueno, era la apuesta intentar que Obradoiro no pueda llegar al final del partido fresco, porque ahí sabemos que, bueno, en casa, con la energía de su gente, bueno, pues es un equipo muy peligroso. Y, bueno, insisto, creo que un buen partido en líneas generales del equipo. ¿Preguntas? Bueno, en hora a una, primero, al equipo se le ve muy rodado, y Barreiro, hacía meses que no jugaba yo, lo vi bien, y Lima, también se ve que va cogiendo, ¿no?, el tranquilo. Quizá un poco como las piezas que menos encajadas estaban, que Barreiro, lo vi bien, esto es así. ¿Puedo jugar un tanto tiempo, jugar un bastante tiempo para ir cogiendo...? No es que las piezas no estén encajadas, es que son dos jugadores que, bueno, Augusto ha estado un año y tres meses fuera del equipo, iba poco a poco entrando, tenemos que ayudarle a que vaya entrando, y Jonathan, pues como dices, ha estado diez semanas fuera, pero yo lo he visto bien, creo que su entrada en el campo ha sido buena, creo que ha sufrido un poquito más con Scrave en defensa de lo que lo ha hecho con Tinkle, pero creo que, bueno, ha estado, para ser el primer partido después de dos meses, creo que ha estado bien. Bueno, y el equipo ya va a velocidad de crucero, el otro día, nuestras, por dos, en la Copa, me imagino que hay muchas expectativas de jugar en casa. Bueno, lo de jugar en casa es porque jugamos en el pabellón en el que jugamos nosotros, porque no tiene nada que ver, o sea, el problema está secuestrado, no es nuestro, llevamos una semana entrenando fuera y no vamos a entrenar en casa más que nuestros rivales, con lo cual, pero bueno, vamos a decir que somos la sede, pero no somos el anfitrión, al final si eres el anfitrión tiene que tener alguna ventaja, y yo no veo ventajas por ningún lado, esa es la verdad. ¿Más preguntas? Gracias y suerte. Gracias.